muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy bueno vamos a echarle un vistacillo a esa exposición de rsi además de enseñaros de cómo se llega hasta hearthstone y para ser exactos lordville saliendo desde por olisar bueno pues bien hemos salido de la habitación de la habitación pasamos directamente a la sala principal desde donde escogeremos nuestra nave damos a la efe clicamos la nave que queramos y tras unos segundos es que esto ya lo he hecho de hacer tres unos segundos nos dirá en qué sitio está en mi caso creo que estaba en la plataforma 2 bueno pues ya está vamos hacia la plataforma abrimos esperamos a que sea el cambio de aire y vamos a la plata esta es la 0 a la plataforma 2 es por aquí veis que está marcado por si por si tenéis dificultades la mayoría de las cosas están señalizadas bueno hoy he decidido coger esta nave es una drake herald es una nave pensada para sobre todo para llegar rapidísimo del punto a al punto b es una nave para transportar información y datos y para también para guerra electrónica y warfare pero no es a lo que vamos a lo que vamos es que tenemos que ir allí así que nada nos montamos en la nave la encendemos y ready vamos a ir despegando sin problemas como yo ya sé que el orville está al otro lado del sol pues lo que vamos a hacer es buscar dónde está el sol es más o menos por allí y bien que hay que hacer bueno pues lo podemos pulsar f1 y abrir lo que es el móvil glass y desde ahí si os da problemas lo abrí si lo cerráis no pasa nada y seleccionáis skyline si no podéis pulsar directamente f2 echéis el ratón hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás bueno como lo he movido sin querer un poco y buscamos el lugar al que queremos ir que en este caso es esto sólo hay que hacer clic y marcar la ruta bien pues ya está hecho podemos pulsar f1 otra vez para cerrarlo o f2 una vez hecho esto pulsamos la tecla b para activar lo que es el salto quantum y una vez que se cargue todo y estén todos los cálculos hechos dejamos la b pulsada de manera que bueno nos llevará directamente en mediante el cuánto salto entre el salto quantum hacia ella esto suele tardar dependiendo de la nave entre 5 y 10 minutos o sea que paciencia y ya llegará bien pues un rato después ya hemos llegado vale que hacemos aquí bueno pues una vez que estamos aquí tenemos que volver a abrir nuestro star map para seleccionar lorville si queremos llegar ahí o hacerlo a mano lo mejor y más cómodo yo os digo yo que es darle a clear route limpiar la ruta siempre que hayáis terminado una ruta porque bueno os facilitará todo el proceso en cualquier caso si queréis saber dónde estáis bueno pues podéis darle a lo que sea el botoncito que está a la derecha de clear route para que seleccione y si no eso es bueno estáis hacia atrás el ratón y ya veis esto está aquí podríamos buscar a mano lorville pero vamos a hacerlo un poco a lo salvaje sin seleccionar nada le damos a la b y se nos marcan todos los puntos a los que podemos ir vamos mirando cuál es el que nos interesa en cuáles podemos saltar cuáles no para dar bueno con el hecho de que lorville está por allí así que el proceso es exactamente el mismo dejamos que el quantum drive se cargue que haga los cálculos y lo quitamos se cargue haga los cálculos y lo dejamos pulsado para que haga el salto como en este caso en concreto dudo la casualidad de que la rotación del planeta ha hecho que lleguemos y lorville esté al otro lado del planeta así que bueno pues la nave va a hacer este salto quantum y nos va a ahorrar un montón de tiempo yendo directamente me poner la cámara exterior para que se vea más bonito dando una vuelta alrededor del planeta y acercándonos a lorville precisamente y allá vamos creo que le hemos pillado no me quedado claro si lo habíamos pillado anocheciendo o amaneciendo creo que le hemos pillado amaneciendo muy bien si os fijáis está ahí abajo ahí está lorville pues ya hemos llegado ahora solamente hay que traspasar la atmósfera y llegar y no es un proceso rápido porque al ser un planeta tan grande bueno pues lleva su tiempo así que nada vamos a acelerar eso sí antes vamos a echar un vistazo como entra en atmósfera esta nave uno de esos pequeños placeres que es entrar con tu nave por la atmósfera y las atmósferas a mí desde luego me encanta verlo siempre hago la chorradita esta de ponerlo en tercera persona bueno ya sí que sí y vamos a acelerar esto bien ya hemos acelerado la llegada y bueno a dónde vamos esto es lorville a dónde hay que ir bueno pues voy a hacer zoom y vamos a bueno mira ya nos ha marcado toda la zona que está prohibido acercarse demasiado en ese cuadradito es donde se aterriza así que vamos directos hacia allá todos hace este zoom si no lo sabéis todavía pues dejáis pulsado f y sencillamente usáis la rueda del ratón para que se acerque también vale en primera persona no es necesario que estéis en la nave es muy útil para muchas cosas hemos tenido la suerte bueno mira estamos pasando las nubes estoy loco porque me están ya las nubes volumétricas ahora mismo esto es como una especie de paso temporal no habéis visto de hecho que eso era una capa no que prácticamente pintada pero bueno cumple su función vale estamos dentro estamos muy cerca de la ciudad como podéis ver está amaneciendo así que todavía están las luces encendidas vamos directamente a esas zonas de aterrizaje a esos hangares vamos a ir frenando os recomiendo no ir muy rápido mientras os acercáis como locos hacia el suelo porque frenar lleva su tiempo así que no sería la primera vez que me estrello por ir demasiado rápido ya lleva uno entrando a su hangar bien que hay que hacer para entrar en los hangares de cualquier sitio hay que pedir permiso la torre de aterrizaje para aterrizar así que bueno vuestras naves normalmente como podéis ver aquí tienen la zona de comunicaciones normalmente esa barrita la podéis bajar y no apagar en la nave esa barrita la podéis bajar y hablar y buscar a lo que es la torre no la torre de control se ve por la casa por la casualidad que sea que este modelo tiene poco trabajado en las pantallas porque cada vez que intentó hacer clic apagó en la nave así que bueno pues lo podemos hacer a la manera tradicional que es dando la f1 buscando lo que es el sistema de comunicaciones y desde ahí pues ya lo hace venga vamos a hacerlo 1 con bling y le damos tenemos allá en nuestros compis vamos bajando y hay uno de ellos que estará conectado ahí está el orbil tal y cual le dais a la flechita y ya tenemos un camino abierto para vos muy bien como sabemos cuál es bueno pues el que tiene marcado lo que tenemos marcadito con cuidado de no estrellarnos os recomiendo sacar el tren de aterrizaje en estos casos para no ir demasiado rápido aquí nos marca la zona en la que no podemos y la que sí podemos volar bien ahí está abriéndose el hangar sacamos el tren de aterrizaje poquito a poquito en chocarnos con nada y con nadie y ahora para abajo un poco rápido a la aparca salimos dejamos pulsada la puede salir normal o dejar pulsada la h y salimos de la nave ellos ya se encargarán de recogerla y todo cuando dudéis entre dónde ir seguir hacia un lado o hacia el otro pues si tenéis que ir hacia el que tiene que me encanta esta vista lo de que se vayan cerrando las compuertas es algo que me gusta bastante cuando hay mucha polución se nota que al cerrar las compuertas se cambian ahora que se nota se lo han currado muchísimo es un detalle que me encanta bueno lo que estaba diciendo tenéis que dirigirnos hacia el lado que está el número y una vez aquí bueno pues buscar el botón del ascensor que normalmente está a un leí yo y en este caso bueno pues estaba a ese lado que es que no lo encontraba ya un rato dando vueltas bueno pues aquí viene mi queja favorita de estas ciencias ahora mismo que mira que puede ser uno se puede quejar de muchas cosas pero mi queja es que no te enteras nunca si el ascensor lo ha llamado si no lo ha llamado si viene no viene así que pues nada le damos y esperamos con la esperanza de que aparezca por fin bueno vamos directamente hacia tisa o teasa o como lo preferáis el espacio puerto de lordville y aquí estamos muy bueno pues mientras se cargan todos los personajes que tenemos a nuestro alrededor y mirándolo ahora aquí tenemos la zona del espacio puerto ese hombre son subido encima de la silla y vamos directos bueno pues a la zona de la madalea no sale ahora llamar a hacer o no damos nos aseguramos que vamos a donde vamos y vamos para allá y bueno pues aquí estamos bienvenidos a la exposición de rsi de robert space industries una empresa bueno una de las primeras empresas de hecho fueron ellos los que crearon el motor de salto muy antigua una empresa muy fiable que hace bueno pues las conocidas auroras el rover y otras naves hola hola que otras naves que vamos a ver así que bueno pues vamos a acercarnos lo primero es bueno tenemos ahí la arrow que va a estar presente durante toda la durante toda esta semana durante todo este evento de manera que bueno que la podréis alquilar y probar en cualquier momento por cierto yo lo he probado y la verdad es que me gusta bastante no sabría deciros si es mejor peor o pero la verdad es que me gusta bastante aquí tenemos el el robert ursa robert es el único robert ahora mismo el de rsi es bastante útil tiene su cañoncito aquí a un lado que se puede bueno que es para defenderte en caso de necesidad tiene esas pedazos de ruedas para que no tengas problemas con el terreno y de hecho está bastante optimizado en comparación como estaba antes que no había manera ni de entrar ni de moverte bien cómodamente por el interior tenemos presente del conductor copiloto podéis llevar a vuestros colegas y también guardar alguna que otra cosilla por ahí dicho esto bueno pues tenemos la roja tenemos aquí bueno pues las auroras de las auroras poco poco puedo decirnos la nave inicial la nave más estándar y básica del juego lo que voy a hacer es quitarme lo que es la escopeta que la tengo equipada y al andar escribiendo que sale por la pantalla constantemente y es un poco incómodo así que nos vamos a dar bueno pues lo que decía en las auroras auténticos clásicos a la primera nave más básica que insisto en buenas manos puede hacer maravilla de hecho ahora aquí esta es la ln que es la militar y hace daño mira este con el color amarillo queda bien el amarillo negro amarillo gris siempre una buena combinación bueno y después de esto pues están las constelación y más ni menos esto es todo lo que tiene robert de space la verdad se ve que da un poco corto tenemos la áquila que es la de exploración fénix que es la de lujo y andrómeda que es la estándar por así decirlo es como la más media hay otra más que está en producción es la taurus que tiene el doble de capacidad está pensada para el transporte la andrómeda es esta es un poco así para todo esta es para lujo como hemos dicho y bueno me estoy repitiendo la cuestión es si queréis saber más os recomiendo que echéis un vistazo a las naves express en nuestra lista de reproducción y bueno vamos a echar un vistazo ya por hacer un poco de tiempo básicamente como tienen muy pocas nave vamos a dar un vistazo rápido al interior de éstas pero vaya si ya los habéis visto pues esto es lo de siempre esta es la de lujo como podéis ver bueno pues los materiales están infinitamente más acabada esta nave fijaos en el suelo tienen su propio minibar tienen un traga luz arriba tiene su tiene peceras eso es un jacuzzi aquí tenemos bueno el acceso a la zona de reparaciones también la cama principal del dueño así con su cama y toper y está quedada directamente al salón que se puede ver todo y bueno ahí atrás está la zona de la nave y se puede bajar a la bodega mediante una puerta que hay en lateral aquí están las habitaciones del resto de los invitados no las voy a enseñar más dedicadamente bueno porque tengo el material hecho por ahí creo que podría hacer una vez express pero bueno un poco es una nave es una nave de lujo que está bastante bien pero pasamos a echar un vistazo a la áquila que es la de exploración estas naves bien incluida viene incluido un robert y viene incluido también el el pequeño la merlin que es un cap es un snap no un tipo es un tipo de nave que está enganchada de atrás no sé si la veis que es la que está está enganchada y bueno la puedes supuestamente se podrá desenganchar y utilizar cuando necesites entrar en alguna parte de la dan pero actualmente esa mecánica no funciona todavía y tiene pinta de que no va a funcionar hasta dentro de bastante tiempo esto que me acaba de pasar lo odio porque me subí me baja constantemente vale bueno muy bien que se diferencia está básicamente sobre todo de la de lujo bueno pues en esto tiene dos o tres misiles como para echarle nariz por aquí una compuerta por la que se saldría en los laterales podríamos enganchar con otras naves un futuro en un futuro quizás quién sabe cerrar lo que no se escape el aire tenemos la luz por aquí se accede a la parte de atrás donde está la el merlin la merlin que es lo que hemos comentado todas las versiones de la constellation tienen este mismo acceso y tienen una merlin detrás que ahora mismo insisto es decorativa aquí tenemos el salón principal también en común entre todas las naves donde tienes la mesa donde podéis abrir todas las cositas para guardar ahí en el futuro ahí se guardarán los trajes las armas etcétera y una enorme en un puente de mando un enorme puente de mando para ver a dónde vas en realidad es un poco incómodo a la hora de ver pero bueno y desde aquí bueno pues nos vamos adiós y vamos a echar un rápido vistazo bueno pues a la que nos queda la verdad es que rsi tiene ahora mismo relativamente pocas naves volables ahora vamos a hablar un poco de las que quedan por sal por salir y vamos a entrar por aquí de las que quedan por salir y ya veréis que son naves muy interesantes la verdad sobre todo bueno dos de ellas que tienen cierta la gente tiene bastantes expectativas puestas en ellas habrá que esperar a que salgan bueno una vez más del interior ya habéis visto si os fijáis los materiales entre unas y otras son ligeramente diferentes hay cambios por ejemplo bueno aquí en la cabina principal veis que es diferente los materiales no son exactamente iguales el acabado no es igual pero vaya esencialmente pues tenemos aquí las taquillas tenemos el baño bueno la ducha en este caso estas en las camas para los tripulantes ahora mismo está la taquilla en la taquilla no el la bodega abierta esta también tiene sus misiles para defenderse y por supuesto la parte de atrás que nos llevaría directamente pues a ese caza acoplado como el resto verás en ahí dentro lo que está dentro de bueno vamos a salir por la puerta de aquí echamos un vistazo esta nave es grande es una buena nave es una nave resistente y sus armas son son bastante grandes también o sea no aunque es poco maniobrable ya que es un tamaño voy a saltar sin hacerme daño lejos son armas muy grandes que son persistente capaces de defenderse pero estamos hablando de que no es una nave muy ágil evidentemente bueno pues con eso hemos terminado este es el viajecito de hoy ya que el último día os enseñé cómo llegar desde dentro de harston hoy os enseño cómo se llega desde desde por olisar yo creo que ya directamente los días venideros a medida de lo posible porque dentro de poco voy a no voy a tener tanto tiempo voy a enseñar sencillamente lo que son esto lo que son las exposiciones y ya está con eso pues vamos terminando esta parte y vamos a comentar rápidamente los precios hasta aquí esto bonito bueno bienvenidos a la web de robert space industries y en concreto la sección donde podemos comprar las naves sueltas sin pack estas naves pues tienen el precio de sólo lo que es la nave individual vienen con un seguro de 72 meses o sea muchísimo tiempo y ahí podéis ver los precios y lo único que hay que tener en cuenta es que la nave de la constellation de exploración tiene unidades limitadas y después la parte interesante que son las naves que están en producción que es la constellation taurus que es la que tiene el doble de capacidad para transportar cosas que bueno es también la más barata las versiones médicas y por último la gran sorpresa bueno por último no la gran sorpresa de los jugadores que creo que ha sido la orión que ha subido un auténtico montón de precio en comparación como estaba que como ya sabéis la orión es es la nave el zoom de las naves de minería es una nave que es capaz de minar asteroides completos es una nave brutal para una tripulación grande y tiene pinta de estar muy chula pero cuando la hagan y por último la polaris que es una fragata de misiles que bueno que generó ya podéis ver por su precio que es algo importante también bastante esperada por la comunidad y bueno pues a la espera estamos de que la desarrollen y por favor que 20 minutos cada vez se me hace más largo los vídeos bueno chicos pues con esto hemos terminado si os ha gustado like comentario decirme lo que queráis preguntar lo que queráis a medida de lo posible os responderemos suscribiros si no estáis suscritos si os queréis hacer una cuenta porque no lo habéis hecho todavía tenéis nuestros referal en la descripción del vídeo y con esto me les pido nos vemos en el universo chicos chao